El centrocampista paraguayo Richard Sánchez acaba de cumplir cinco años portando la camiseta de la América. El cachorro llegó como refuerzo para la apertura 2019 procedente del Olimpia de su país natal. Desde entonces se ha convertido en un importante elemento para las águilas gracias a sus actuaciones sobre el terreno de juego y a los sorprendentes goles que ha marcado. Recientemente Richard Sánchez se sinceró y confesó que no era del agrado de un futbolista antes de ser contratado por el conjunto de Coapa. El nacido en la capital paraguaya compartió el nombre del cual compañero y le dijo cuándo lo conoció en el vestidor de la América. Malagón me dijo que le caía yo muy mal antes cuando él jugaba en Morelia. Me decía que yo me tiraba, quedé a dos patadas y así. Compartió. En el podcast los suplentes Richard Sánchez no dudó en defender al portero de la América luego del comentario que le realizó. Me dijo después te conocí bien hermano y era otra cosa pero es normal a un rival lo vas a patear le vas a arrancar la cabeza. Platicó el jugador.